Algo me dice que vamos a extrañar a Alex Montiel muy pronto. Pero bueno, el escorpión dorado. Escorpión, ¿cómo estás? ¿Qué estás, amigo? Oye, esa camiseta, ¿de qué es? De Nigeria, de mi corazón. Ahí viví muchos años. Claro, estuve haciendo algunas labores antes de ir. ¿A qué equipo de fútbol le vas? A mí no me gustan los deportes de pobre, pero... Ay, no, no, no. Ahora sí, perdón, que te lo diga. ¿Qué? No, m***. ¡En exclusiva! David Fantelson rompe el corazón de todos sus fans. ¿Cuál es el personaje más odiado que has entrevistado? David Fantelson sin duda. Después, segundo, ¿quién? ¿Sabes qué momento me recuerda mucho? ¿Cuándo? Aquella tarde romántica en Veracruz. Otra vez. Cuando él... Segunda vez que voy a decir, no, m***, escorpión. El escorpión dorado le tiró el calzón a nuestra compañera de la bola del seis. Ay, a ver. Sí, es cierto. Así como lo escucha, parece ser que el enmascarado escorpión dorado, el dios del internet. Ahora entiendo por qué cuando se metió un tal Mr. Rating, por eso Tania está enojada, porque yo creo que para el corazón de Tania nada más hay espacio para un enmascarado. Sí, totalmente. No te pongas triste, rata. No, que me estoy... Me han pedido tu teléfono y tu dirección Julio César Chávez, Ricardo Salinas, Guadalupe Blanco, este... ¿Quién más has hablado mal de él? No, pues... Álvaro Morales. Lo bueno... El Pietra Pietra. Canelo no, ¿verdad? Todavía no, Canelo, todavía no. Oye, ¿y no has sentido que alguna vez alguno de los que entrevistas, alguno de los personajes que entrevistas se han sentido con ganas de agarrar el puño y meterte un derechazo? Jamás se les cae la mano, David, por favor. Al contrario, todos me dicen gracias, señor Dios del universo. Pepe César no lo conozco, pero a mi suegrito ese sí, que veas. Eso se lo voy a decir a él, ¿eh? Ya se lo he dicho. Bueno, 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 está bien, está bien. Pinche Enrique, ¿cómo te quiero? Pinche suegrito. Voy a pedir formalmente la mano de su hija. Híjole, la verdad, no sé. Tienes que convencerme. Es que no nada más quiero la mano, también quiero el brazo, el codo. Ahí está el problema. No, ya lo sigas. De hecho, no sale. Pero ahí fue nuestro primer beso ante las carmenes. Oye, ¿cuántos programas de televisión necesito hacer yo para que me vean la misma gente que te vea a ti? No, pues chico, ¿cuánto tienes tu rating? ¿Cuántos te ven? ¿Cinco personas? ¿Diez personas? Luego hablamos, luego hablamos. Ahí tengo las cifras. Hoy, este pinche mundial, no mames, se supone que era nuestro mundial, porque somos de casa, güey. Ah, el del 2026. En el 2026, o sea, pero yo no veo claro así como que, ay, güey, sí, vamos a dar unos buenos madrazos en el mundial. De que llegamos al quinto partido, llegamos al quinto partido. Eso porque... Porque ya son 75 selecciones, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, nada más por eso. Porque estamos en casa, seguramente. Sí, sí, como pasó en el 86. Ponme aquí a cámara. Mira. Mira, pinche escorpión. Yo no me meto contigo, güey, tú no te metas con mis macetas. Te reto, cabrón, a que nos demos unos buenos pasos, güey. Máscara contra cabellera, güey, donde quieras. ¿Eh? Rata. Ay, rata, por favor, no le llegas a los talones. Tú, Tania, deja de estar de fácil también. No soy fácil. Sí. Ese es un romance y es un amor verdadero. No lo sé. No, no, no. Se volvió loco este cabrón. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Scorpión, ¿y qué se siente estar tan abajo en el standing con respecto a gente como Whatever Tomorrow? ¿Qué se siente estar tan atrás de ellos? No, que van a estar atrás. En popularidad, en seguidores, en capacidad intelectual. Alguien, denle 20 pesos para el internet ahí en el loxo a este señor, güey, porque se quedó en 1937. No, son mis perros, todos esos. Todos esos. Claro, son mis alumnos. Yo les enseñé lo que saben. Cada vez que me ven, yo tengo dos tipos de gente que me sigue o que me ha visto. Ah, ¿solamente dos? Sí. Mis fans y mis fans en conflicto. Nada más. No tengo haters. Tengo gente que de repente no sabe qué está sintiendo en su interior. No sabe cómo... Pero la gente te puede admirar y también te puede odiar, ¿eh? No, pero no es odio. Ah, ¿no es odio? No, nada más, nada más. ¿Nadie te ha mentado la madre? No, jamás. Se les cae la pinche lengua, güey. No mames, no. Ven a tener esa exclusiva. ¿Qué flujera de celos? En exclusiva para la Bola del Seis acaba de confirmar Tania Burak el romance con el escorpión dorado. Escorpión, ¿no tendrás una máscara para mí? De mi tamaño. Ah, güey, porque sí. Ya, porque veo que ahí puedo... ¡Eh! ¡Una máscara! Ahí puedo yo este... No me va a quedar. Claro que sí. No me va a quedar la máscara del escorpión. Tiene que ser 3X. La azul que tiene el broche. No, no, para que le quede, para que no llore. A ver, ¿y esa cómo se pone uno? Ese como si fuera gorra. Le pones aquí, como gorrito así, y después... ¿Ah, sí? Eso. Y ya caras los ojos para abajo. ¡Ay! Ahí está. No, no, no. ¿Cómo aguantas esto? Ahí está, güey. Mira. No, güey, no. No, cómo... ¿Cómo ves? Podemos ser una dupla. ¡Ah, güey! ¿Cómo me llamarías a mí? Tú eres el escorpión dorado. ¿Y cómo me llamarías a mí? Brazos de plata nueva generación. ¡Hijo! Imagínate. Puede ser muy provechoso para no ir a los estadios de fútbol y... ¡Ahí está Cuauhtémoc, que va a mentar la madre! ¡Hija de ch... a la América! O en fútbol enchilante. Ahí dejas callados a todos. ¿Para qué arreglar con palabras? Como que puedes arreglar a chingadasos o a mentadas de madre. ¿Y se debe bien? Sí, claro. Mira, con eso tienes poderes. ¿Quién te caga de fútbol picante? ¿Quién no soporta de fútbol picante? A José Ramón. ¡Sin problema! Aquí en esta mesa dijiste, jamás, jamás iré a esa empresa. ¿Por qué? ¿Pero de qué empresa me hablas, José Ramón? De Televisa. ¿Y tú estás seguro que yo voy a Televisa? Sí, estoy seguro. Mordiendo la mano que te vio de comer. Pero yo no soporto a José Ramón. Así lo puedo decir, con la máscara lo puedo decir. Tengo superpoderes. Sí, pero puedes decirle cosas peores. A ver. A ver. Chida la banda, David. El escorpión dorado. En Off The Record. Si gustó esto, pues me la dejo. Si no... El problema es quitarme la escorpión. Ah, le pedo. ¡Achí, güey! Échate, babita. No, 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 no ¡Gracias!